que me hacen sentir muy orgullosa de cómo he visto el proceso. Adamari López, sin duda alguna, es una de las conductoras de televisión más queridas por el público latino. La chaparrita consentida actualmente aparece cada mañana en el programa Hoy Día, pero en las últimas semanas hemos podido ver que Adamari se ha estado enfocando demasiado en la pérdida de peso. Hace más de un año, la también actriz de telenovelas fue contratada como embajadora del programa WW. Antes, éste era conocido como Weight Watchers. Como parte de este proceso, Adamari realizó un pequeño tour junto con Oprah Winfrey, quien ha sido la cara del programa por muchísimos años. Siendo desde que me uní con la familia de WWE, ha estado dando sus frutos. Adamari quiso celebrar sus 50 años de edad con esta transformación física. En un momento, ella reveló cómo fue su pérdida de peso, asegurando que algunos comentarios de los internautas han sido muy fuertes para ella, pero que al final logra motivarse. En donde pensaba, ¿cuándo se van a notar ese reflejo de las cosas que ha estado haciendo? Sin embargo, parece ser que no todo es felicidad. A través del programa Chisme No Like, el conductor Javier Seriani nos dejó con el ojo cuadrado. Al parecer, Adamari le vio la cara de p*** a Oprah. Seriani aseguró que a principios de este año se le renovó el contrato a Adamari, aunque el primer año ella no adelgazó con el programa. Al parecer, según lo que dijo Javier Seriani, los ejecutivos le dijeron a Adamari que estaba más pasada de peso que nunca y que la idea de estar con el tratamiento de WWE era que adelgazara y se viera mejor, no todo lo contrario. Cosas de alimentación que me favorecen más y que me ayudan a lograr mi meta. Javier Seriani comentó que Adamari firmó el contrato de renovación y recibió millones y millones. Esto tan solo por seguir comprometiéndose con el reto de Ara. Seriani explicó que con esa firma, Adamari consiguió un súper fuerte compromiso para verse mejor y bajar de peso, asegurando que todo se debía al método WWE. Si este no funcionaba, Adamari haría que dar muy mal a Oprah Winfrey. La gran noticia que nos dio Javier Seriani es que la figura de Adamari fue gracias a que la conductora se hizo una cirugía bariátrica. Probablemente el contrato de Adamari decía que tenía que bajar tanta cantidad de peso. Ella, al no poderlo lograr ni con los productos ni con entrenamiento físico, tuvo que someterse al bisturí. Fotitos que tengo que me hacen sentir muy orgullosa de cómo he visto el proceso. Obviamente todo esto es una teoría nada más, nada está confirmado. Pero aún así Javier Seriani mencionó que varios compañeros de televisión de Adamari se dieron cuenta que la conductora estaba cambiando de hábitos alimenticios muy específicos. Y no, no estamos hablando de ensaladitas, comida saludable, sino más bien sopitas, calditos, juguitos, cosas para que su estómago se curara por la intervención a la que se sometió. Por su parte, Elisa Beristain dijo que no estaba de acuerdo en esto y que era demasiado delicado, ya que no se valía que Adamari le estuviera viendo la cara al público. Elisa mencionó que tal vez para Adamari todo esto se trate de un contrato con letras muy chiquititas y un negocio que de plano no es cierto y que tal vez ni sirva. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.